Kenny Enríquez, peso mosca y peleo versus Nora Cardoza. Tuve a mi rival frente a frente y la verdad que solo puedo decir que estoy lista y voy a ser mi mejor versión. Esta pelea la visualizo por knockout, a Nora nada más la ha detenido Jessica Chávez, campeona del mundo y como mi calidad de campeona sé que la tengo y voy a hacer lo mismo, buscar lo mismo, un knockout. Pelear en Tijuana solo se me dibujó una sonrisa en la cara porque es volver a mi casa, volver ante mi gente y se los debo, se los debo, debo esta versión de mi nueva, este trabajo que he hecho. Ellos se merecen todo y mañana lo van a ver. La magia de caminar por Tijuana es simplemente motivación, inspiración porque desde niña yo caminaba por aquí y jamás pensé que ahora caminaría siendo una campeona del mundo y buscando otra vez ese sueño. Esta pelea se la dedico a toda mi gente de Tijuana y a todos mis compañeros de gimnasio porque ellos me han visto crecer y se han sumado a mi arsenal de herramientas y de verdad que solo puedo estar agradecida con ellos.